Y esta es otra exclusiva más De mi compadre Gerardo Rosas y sus dos amores Mari y el Pequeño Rey, allá en Iñanápolis Y nuevamente el regreso de Antonio Ramos El famosísimo Mister Smiley Y la organización Los Adictos del Sabón Los Reyes Santeros La fundia rebaja La fundia rebaja, rebaja, rebaja La fundia rebaja La fundia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar, a tocar, a tocar La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar Porque seguimos pa' delante complaciendo peticiones Para que sigan bailando sonideros Sonideros, sonideros Y para que sigan bailando en Cholulita Cholulita, Cholulita Para que sigan bailando publicistas Publicistas, publicistas Y que también sigan bailando en los barrios En los barrios, en los barrios Y que también sigan bailando los poblanos Los poblanos, los poblanos Y para que sigan bailando en los estados En los estados, en los estados Y que también sigan bailando en las tardeadas En las tardeadas, en las tardeadas Yohan Evera Es Los reyes solideros Y esto se va Para el que representa A la dinastía Pérez En Guadalupe Victoria Es el Richie Pérez Y el ritmo que lo distingue Y oye ese tambor Y este se va Para el famosísimo Oscar Alatorre Y el que representa La dinastía Alatorre Y los adictos del sabor Y que vivan Los solideros Y que vivan Los bailadores Y que bailen Los solideros Y que bailen Los publicistas La escuela del sabor Báilale, báilale Subtitulado.com Gracias.